Música Ayuntamiento de Monterrey 2012-2015 La alcaldesa de Monterrey, Margarita Arellanes, visitó las instalaciones del Club de Fútbol Monterrey para desear a jugadores y cuerpo técnico del representativo regiomontano la mejor de las suertes en su próximo partido contra los Pumas de la UNAM. La municipio, quien acudió acompañada por sus pequeñas hijas al barrial, afirmó que ya se tiene preparado el operativo de seguridad en torno a este encuentro con el objetivo de garantizar la seguridad de los aficionados que cada fin de semana acuden al estadio a ver a los rayados. La edilregión montana destacó que en Monterrey se cuenta con la mejor afición del país, por lo que descartó cualquier tipo de incidente como los que han venido sucediendo en otras canchas del país. Música